de la mañana, esto es 120 minutos por Monumental y por Canal 2. Vamos a, de inmediato, a darle trámite al tema, este segundo tema, que fue las declaraciones de Daniel Casas, tras el juego entre Pérez Sedón y el Herediano. Estamos tratando de hacer contacto con don Miguel Chacón, el presidente de la Comisión de Arbitraje, porque es un tema que obviamente toca directamente a la Comisión de Arbitraje, y también intentando establecer algún contacto con el Comité Disciplinario de la UNAFUT, porque sabemos que no van a dar un criterio de cuánto puede ser una sanción, si es que hay sanción o no, pero sí, por lo menos que se analice, porque no sé si se ha dado en los últimos años, por lo menos que yo recuerde, no se había dado una situación de declaraciones tan evidentes, tras un juego de un personaje que tiene que ver con el partido, hacia otro que también tiene que ver con el partido, en este caso hacia un árbitro. Sí, es que muchas veces, quizás, cuando hablan los técnicos, son indirectas, más que todo, por ayer fue muy directo en estas declaraciones el técnico de Pérez Sedón. Sí, fue muy, muy, muy al cuerpo, vamos a ver qué dice la reglamentación, si realmente lo permite, pero la verdad es que no recuerdo exactamente, si he escuchado, por ejemplo, a Carlos Watson, que decía que le habían robado el partido, que los había tratado mal, pero sí, digamos, algo tan directo como la ayer, no creo, Daniel. Acá estoy leyendo del Reglamento Disciplinario de la UNAFUT en el artículo 43 y 44. Específicamente, el artículo 44 menciona manifestaciones ofensivas por medios de comunicación colectiva, que es lo que sucede ayer con Daniel Casas, y dice lo siguiente, quien se expresare por cualquier medio, expresarse por cualquier medio de comunicación colectiva, incluido por medio de aplicaciones públicas de internet, de manera ofensiva, calumniosa o injuriosa contra cualquiera de las personas físicas o jurídicas indicadas en el artículo 3, que va a incluir los árbitros, será sancionado con multa de 400.000 colones la primera vez, 450.000 colones la segunda vez, y con 500.000 colones las veces siguientes. Adicionalmente, y por la tipicidad del hecho, se hará creador de las sanciones que correspondan, según lo establecido sobre el juego limpio. Ya los reveries habían advertido, creo que fue el torneo pasado, de que ellos no iban a permitir que nadie los ofendiera, ¿verdad? Incluso habían hablado que tenían un grupo de abogados y todo, que iban ya a parar esa situación, y se ha tranquilizado un poco, pero bueno, ahora con esto de caso, vuelve otra vez el tema. Si la multa no se la va a quitar de encima, y habría que ver si las normas de competición, o disciplinar, perdón, establecen castigos por ofensa a los árbitros de los medios de comunicación, que eso no lo tengo muy claro, pero pero si la multa no se la va a quitar de encima Daniel Casas. Cuatrocientos mil colones, es lo que menciona el artículo. En la primera vez, sí. Artículo cuarenta y tres, sí. El tribunal disciplinario tiene a Milton Castro, Carlos Umaña, Alan Fonseca, Juan Pablo Gómez, Alejandro Zúñiga, y Margarita Bellido. Son los... Y era la presidenta Bellido era la que estaba en la UNAFUS, ¿no? Son los integrantes del tribunal disciplinario que al final tendrían alguna, que tomara alguna decisión al respecto. ¿Dificios? ¿Los no hacen? ¿O hay que esperar que alguien, alguno de los árbitros, este... Pablo. Ayer decía Miguel Chacón, por eso estamos intentando establecer contacto con don Miguel, que ayer nos decía que, por ejemplo, ellos estarían esperando un informe del referi Pedro Navarro, pero ya el partido había terminado, entonces era en la sección de conferencia de prensa. El comisario tal vez si escuchó algo en la conferencia. O ellos pueden pedir, por ejemplo, la comisión de arbitraje puede pedir el video o el audio de las declaraciones de Daniel Casas. Tenemos un extracto de lo que dijo Daniel Casas, podemos escucharlo acá para que usted se dé una idea de por qué se genera esta controversia en cuanto al tema de declaraciones tras un partido ayer cuando Pérez Celedón pierde contra el herediano. La verdad que la situación anímica no es la mejor debido a cómo se dio el partido y más que nada por un árbitro tan maricón y localista como fue hoy. Le dispucharon a un jugador a los 30 segundos de juego. Entonces, eso fue lo que, por eso tengo miedo de decir algo mal que ustedes no se merecen. Pero en lo que es el juego lo manejamos bien. No, al árbitro que hagan lo que quieran. Esto es un tema de no terminar. Esto ya, lo de hoy fue demasiado asqueroso. Pero si vos jugabas en condiciones normales, no en la expulsión, en la cantidad de faltas que para un lado son y para otro lado no son, la misma falta. Yo siempre digo, los árbitros vivos te meten la mano en la bolsa, no en cosas groseras, sino en un saqueo de banda, en una falta que es dudosa, para un lado es falta y para el otro lado no es... Entonces, los que no saben de esto se piensan, uy, ¿por qué se quejan? No hubo nada. ¿Cómo que no? Si te están metiendo en el arco con faltas que no son. Yo no voy a... La expulsión es lo que menos me molesta, porque el equipo hace un buen planteamiento, pero las pequeñeces son las que ustedes y la gente no se dan cuenta y uno sí se da cuenta porque está con ellos ahí, ¿entendés? Entonces, la amarilla que le saca al jugador nuestro ni lo toca a Scott y simplemente se deja llevar por el grito a la gente, pero no es una justificación. Ella ganó porque fue mejor. Claro, eso no hay duda. Ahí está, yo en las primeras declaraciones no voy a hablar de los árbitros, pero eso masticó. O sea, yo creo que ahí la voló. Y eso que no iba a hablar de los árbitros, el señor Daniel Casas, pero la palabra maricón es bastante... Es una declaración pasada de tono, muy pasada de tono. Y respetuosa. Incluso el torneo anterior, que usted lo estaba hablando ahora, Pablo, de Randall Chacón, el informe de ese momento en el torneo anterior fueron tres partidos y 175 mil colones de multa por utilizar lenguaje obsceno y ofensivo, así como amenazar a un oficial del partido. Eso fue después del último partido de Belén. Randall Chacón estaba como técnico de Belén ya cuando había terminado el torneo. Él dio unas declaraciones posteriores a ese juego y se le sanciona con eso. Es como el antecedente más cercano de acuerdo a la situación. Y las declaraciones de Randall Chacón ni siquiera se acercan a lo que dijo. Es que el nivel de esas declaraciones es muy alto. Asqueroso, maricón, te mete la mano en la bolsa, te meten al arco a puras faltas. O sea, cuatro palabras realmente gruesas. Es lo que piensan muchos, que alguien se atreve a decirlo también. Es decir, aquí hay que... Sí, sí, sí. No hay nada de esa pantista. Sí, lo que pasa es que... Pero que eso lo piensan muchos, pero de pensarlo, a decirlo y a decirlo ante los medios y a decirlo... Y quién lo dice, quién lo dice. El problema es quién lo dice. Es actor del fútbol, no puede venir. Miren, pueden recalcar lo que están malas con palabras menos ofensivas, pero como ayer estaba muy bravo... Hay categoría para decir las cosas y ayer Daniel Casas lamentablemente no las tuvo. Me parece que cuando la persona no está en condiciones de hablar, porque puede, digamos, como dice el dicho, pecar... Es colérico. Es mejor no hablar. Que mande a su asistente, que muchas veces otros colegas lo critican. El técnico debe de hablar, ¿verdad? Porque debe tener la capacidad de medirse y también tener la cualimidad... La cualimidad de poner el pecho cuando se pierde y así como lo hace cuando se gana. Pero sí, ayer cuando yo venía... Bueno, yo iba de camino y escuchaba a un Daniel y me sorprendí. Yo tengo años de no escuchar eso. Daniel Casas tiene que tener claro el papel que él tiene en el fútbol nacional. Actualmente es técnico de Pérez Celedón, uno de los equipos de la primera división. Es la cara más visible, una de las caras más visibles de la institución que también representa a la Junta Directiva del Pérez Celedón y que su técnico, siendo de la Junta Directiva, que su técnico salga a los medios de comunicación a más que insultar a un árbitro, deja mucho que desear. Tiene que también venir una sanción por parte del cuerpo de la Junta Directiva de Pérez Celedón también a nivel interno. Sí, no hay justificación. O sea, con el aprecio que le tenemos a Daniel Casas de todo, yo creo que ayer se dejó ir más por la ira, estaba muy molesto, pero independientemente de eso, o sea, él es el entrenador, tiene que mantener la cordura y puede hablar de que el árbitro le jugó mal, le expulsó injustamente, pero ya referiste que es un asqueroso, que es un maricón. O sea, ya estos son palabras gruesas de un actor del fútbol nacional. Si queremos mejorar el fútbol, esta no es la forma más adecuada. Sí, maricón, que en sus significados ya son bastante fuertes también. Mami, yo creo que lo que aquí criticamos es que un medio no se tiene que utilizar ninguno, cualquiera que sea, no se habla de un medio de comunicación, cualquier medio, para agredir a una persona. Nosotros criticamos eso cuando vemos en redes sociales que se agrede a alguien y la gente no entiende el nivel al que se puede llegar, porque eso también, aparte de algo, una sanción disciplinaria, es un delito contra la honra de la gente. Entonces, también, Pedro Navarro, si quisiera, puede ya llevar esto a instancias judiciales y en instancias judiciales yo me tengo que hacer responsable de lo que dije y del criterio que emití sobre alguien. Por eso es que hemos insistido tanto. Lo mismo sucede en redes sociales y la gente no lo entiende. La gente sigue escribiendo cosas contra alguien. Ofensas. Ofensas. Y eso puede llevar a alguien a demandarlo a usted judicialmente porque es un delito contra la honra. Usted tendría que demostrar ante un juez qué significa maricón. Por ejemplo, si fuera Pedro Navarro, si se siente a la cima de su honor, él entra a una demanda por esto y entonces tendría que casar delante del juez y demostrar por qué utiliza esa frase y puede haberse metido en problemas de forma innecesaria. Yo creo que eso es un llamado a la cordura, más que otra cosa, a la cordura de todos los que participamos indirectamente en el fútbol. ¿Y por qué indirectamente? Porque no solo el actor principal que es el jugador, el técnico, el árbitro, el dirigente, está expuesto y mediáticamente es mucho más expuesto. También al aficionado, al aficionado que a veces cree que puede decir lo que quiera en un estadio y que cree que puede decir lo que quiera en una red social y no es así. Yo voy a meter la cuchara ahí porque a mí me parece bueno que en algunas oportunidades sí se ha dado, sacan aficionados que ofenden, pero eso no se aplica totalmente como se debe, como dice el reglamento de que hay que aplicarlo. Porque ese cuento de que yo pago en el estadio y yo voy a gritar lo que me dé la gana porque estoy pagando, eso no es así y la ley es bien clara y lo dice que no. Y a los equipos a veces les ha faltado un poquito de valentía con la colaboración de la fuerza pública y me saca a ese muchacho y hace rato está ofendiendo a XXX jugador y no lo quiero aquí en el estadio. Simplemente se divisa y se saca. Son muy pocas las oportunidades que eso se está haciendo y ojalá que eso sirva también para que en el futuro tratemos de... Porque si usted llega al estadio a ver a su equipo y apoyar, usted se puede enojar por algo. Es que se critica muchísimo al aficionado, muchísimo. Pero en este caso hay que criticar a este señor Casas porque si nosotros y si nosotros no, si la UNAFUD hace un llamado a no violencia en el estadio y demás esto es una incitación peor. Yo recuerdo don Miguel Chacón que el lunes anterior hablaba acá con nosotros de que no les había gustado lo que había escrito Jorge Ortega en su perfil personal de Facebook previo a un partido. Es que esto es peor, ¿verdad? Porque esto no es un perfil, esto es a través de los medios. Ya lo escuchamos, está con nosotros el presidente de la Comisión de Arbitraje don Miguel Chacón a quien saludamos y le damos la bienvenida acá en 120 minutos. Ya más al frío en el frío del momento ya pasó las declaraciones ya usted las ha podido escuchar don Miguel me imagino porque los medios completos han tenido el acceso a estas declaraciones de Daniel Casas ¿qué medidas inmediatas estará tomando la Comisión de Arbitraje ante estas declaraciones del técnico del Pérez Celedón? Buenos días don Miguel. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad bueno, si ayer estaba preocupado porque por lo que me han informado del decir de Casas ahora que ya lo he escuchado me preocupa aún más porque realmente ese tipo de manifestaciones como lo dije anteriormente están fuera de contexto están fuera de tono y aparte de eso se convierten en una ofensa personal hacia una persona y en este caso hacia Pedro Navarro la Comisión de Arbitraje va a analizar este caso mañana en la reunión ordinaria pero de momento yo como presidente no puedo compartir ni puedo aceptar manifestaciones de esta índole y como se ha manifestado no es posible que se utilicen medios de comunicación o redes sociales para poder ofender y denigrar la honorabilidad de una persona sobre todo en una actividad tan complicada y tan grosera como es el arbitraje nosotros como comisión hemos aceptado en algunos momentos que se cometen errores pero eso es a nivel de juego eso es a nivel del deporte eso no permite que se vaya más allá para poder denigrar como dije la honorabilidad de una persona como parte de la comisión lo que hacemos es aplicar la normativa aplicar los procedimientos y la reglamentación de la UNAFUT en el tribunal disciplinario o normas de constitución establecen sanciones y lo que nos corresponde realmente es tomar la decisión mañana y enviarlo lógicamente si particularmente creo que me tiene también preocupado de que jornada jornada ya los diferentes actores en los diferentes partidos ya empiezan a criticar con razón o sin razón y entonces quieren justificar las acciones o las justificaciones de sus equipos de los jugadores achacándole la responsabilidad al arbitraje lo cual no me parece porque como yo he dicho en diferentes programas o diferentes medios el arbitraje es parte de fútbol es parte de la actividad propiamente son seres humanos los que están son decisiones que se tienen que tomar al momento se aceptarán los errores que son de bulto que son de peso pero tampoco podemos aceptar manifestaciones de esta naturaleza preocupado realmente y particularmente también creo que la dirigencia debe tomar cartas en el asunto y hablarle a los dirigentes y decir que más bien se llame a la cordura eso no puede ser que se siga manteniendo que cada partido que pasa el equipo que pierde en partido es responsabilidad del arbitraje aquí este señor se atreve a decir con semejante término que Pedro Navarro fue así porque al minuto dos por una acción que merecía la tarjeta roja lo aplicó como tenía que ser y como lo dice el reglamento eso no puede ser eso no puede ser ni se pueden justificar acciones ni se pueden utilizar los medios para poder ofender y para poder denigrar como dije anteriormente usted ha conversado con Pedro Navarro Miguel en el hecho de que él eventualmente pudiera tomar acciones legales por lo que ha significado esto o ustedes como comisión van a hablar con él para buscar un punto de equilibrio nosotros yo hablé con Pedro ayer y le dije que íbamos a escuchar el audio él no lo había escuchado ya lo escuchó evidentemente este tipo de improperios como dicen ustedes hasta se presta a más porque está atenta contra el honor y la lealtad de una persona y si Pedro quisiera llevar esto a otras instancias pues nosotros aparte lo que es el asunto del arbitraje pues lo estaríamos apoyando pero ya es una decisión de Pedro propiamente a nosotros en la comisión lo que nos compete es apoyarnos desde todo punto de vista para aplicar la normativa que corresponde él no tiene ninguna censura él puede hablar dar sus declaraciones de lo como se siente Pedro Navarro por parte de la comisión el hecho de poder manifestar que se siente lastimado en su honor etcétera bueno yo él puede hablar no hay ningún problema él se puede manifestar evidentemente si le he pedido a él propiamente que nos deje tomar la decisión nosotros mañana en la comisión del arbitraje y ya después él pues valorará las acciones que pueda seguir asqueroso y maricón usted como abogado como interpreta esto no eso es ofensivo eso es ofensivo y está fuera de todo contexto y no es propio de ningún dirigente de ningún actor en los diferentes partidos al menos en el ámbito deportivo eso es denigrante y eso no lo podemos vivir de ningún punto de vista aquí hay gente que nos aporta que en Sudamérica la palabra maricón no es tan ofensiva como aquí eso se podría se podría y lo digo porque específicamente aquí hay gente en Facebook y en Twitter poniéndonos eso que quizás que es que en Sudamérica no sea ofensiva eso no tiene nada que ver porque el contexto en el que se está dando es acá en Costa Rica don Miguel es correcto es correcto y como bien se indica si Pedro quisiera llevar esto a otras agencias ya aparte de lo que es el arbitraje porque se siente denigrado no solo porque le hayan llamado en ese término sino también por el hecho de decir que es un árbitro localista si tendría que demostrar en qué sentido fue localista y por qué le llama localista porque eso ya también atenta contra la honorabilidad y la objetividad de una persona en este caso de la la semana anterior ustedes actuaron muy pronto sobre el caso de el Zapriza en esta jornada la única situación que me parece que hasta ahora ha saltado de que genere discusión es esto de Pedro Navarro pero no tiene nada que ver con una decisión arbitral tienen ustedes ya una visión más amplia la fecha 2 no se dio ninguna situación complicada aparte de esta no más bien hemos hecho una valoración lógicamente que mañana en la reunión esperamos todo el análisis de la comisión técnica pero dentro de lo que he conversado y lo que hemos visto fue una jornada donde las actuaciones fueron a corte y están dentro de lo normal y nos pareció que todo está bien a excepción de esta situación tan complicada que sí hay que prestarle atención don Miguel ustedes siguieron dando asesoría arbitral a los equipos sí claro cada vez que se inicia un torneo cada vez que se inicia un campeonato se les da la charla a los diferentes equipos a los jugadores al cuerpo técnico lógicamente para determinar cómo se va a accionar en cada uno de los campeonatos don Miguel bueno el pasado fin de semana específicamente el sábado Oscar Ramírez se quejaba de bueno Jeffrey Solís fue demasiado pervisivo de que golpearon mucho a los jugadores y que eso sí le preocupa porque ya eso ha pasado con otros árbitros y que hoy tiene a medio equipo golpeado cuál es su criterio si es que pudo ver el partido yo eso no lo comparto volvemos a lo mismo ahora cada partido es lo mismo que está mencionando el entrenador de esa prisa vemos una actuación correcta de Walter que está una actuación en el partido como tiene que ser y entonces ya el entrenador sale diciendo que le golpearon a sus jugadores que le golpearon esos ¿qué culpas tienen el árbitro? ¿qué es lo que quieren? que estén sacando tarjetas rojas y que no terminen los partidos lógicamente los árbitros están para aplicar la reglamentación y dentro del campo de juego esa interpretación que solo a ellos les corresponde solo a ellos les compete entonces yo no logro entender este tipo de quejas no lo logro entender siempre pasa un partido y siempre hay algo y siempre achacándole la responsabilidad al arbitraje cuando no tiene razón de ser bueno don Miguel queda para análisis todos estos temas y esperando también ustedes mañana estarían tomando la determinación de la solicitud que le harán a me imagino que a disciplinario sobre este caso de Daniel Casas es correcto mañana lo vamos a valorar bueno muchas gracias don Miguel un placer estamos en la orden gracias presidente de la comisión de arbitraje ahí está estamos intentando localizar a Pedro Navarro a ver si él quiere dar también sus declaraciones el referee del fútbol nacional que ayer se vio envuelto en esta situación en esta polémica no nos ha contestado aún y también hemos buscado al disciplinario nos dice Margarita Bellido que es una de las integrantes del disciplinario que el único que puede dar declaraciones es Milton Castro y a Milton Castro le hemos estado llamando y llamando y llamando y no contesta tampoco entonces para que quede en actas de lo que estamos haciendo entonces lo que si nos dicen es que mañana estarán viendo este caso y también mañana estarían dando una resolución sobre los dos partidos que quedan pendientes de sanción al herediano en su cancha el Rosabal Cordero hoy a las 4 es más bien perdón hoy a las 4 de la tarde fue lo que dijo la señora Margarita Bellido vamos a seguir intentándolo a mi me parece Pablo que la UNAFUD y la Comisión de Arbitraje están ante una situación para marcar todo un precedente en el fútbol nacional tienen la oportunidad de marcar todo un antecedente de acuerdo a las declaraciones de los técnicos bueno que les parece si esperamos y cerramos este bloque con algunas llamadas y parte de la interacción con los oyentes de lo que hemos hablado en esta primera hora de programa todo relacionado o enfocado con la jornada 2 del campeonato nacional William Vargas dice en Twitter ¿cómo hace la comisión cuando las barras le gritan improperios a los árbitros cuando no pita algo? pregunta es difícil porque no saben quién es el que lo dice sino que es una es en masa es en masa también pregunta Manuel o dice Manuel Fonseca espero que hagan campaña contra los árbitros que se equivocaron esta semana como lo hicieron la semana pasada con el otro y ahí preguntamos es que una equivocación una equivocación concreta no fue tan clara como la de Keylor Herrera pero si se le preguntó ahora a la comisión de arbitraje descarta lo que dijo el macho lo que dijo el macho Justin Campos e incluso le voy a decir otra cosa Branch Camacho decía que no estaba conforme con el penal que le sancionaron pero que él no puede decir que no fue penal ¿verdad? a la hora de que habló en la conferencia de prensa no le dijo que el árbitro era esto y esto y esto y esto y esto y el otro entonces bueno hay muchísimos 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 comentarios que nos están dejando ahorita leemos más pero también está la línea telefónica balotada solo pedimos obviamente el respeto del caso para este tema y que usted dé su opinión buenos días buenas ¿con quién hablamos? Edwin de aquí de Guapiles Edwin sí y voy a decir mi nombre completo y todo porque ya basta Edwin Espinosa Castro ahora yo les dejo el número para que pidan mi número de cédula ya basta que ustedes solo se parcialicen a la comisión de arbitraje vea esta comisión de arbitraje es una porquería este señor que acaba de hablar ahorita si tiene vergüenza y honorabilidad que la demuestre renunciando y yo estoy de acuerdo con Daniel Casas bueno muchas gracias nunca vamos a estar de acuerdo con un insulto eso hay que tenerlo muy claro ¿verdad? nunca vamos a estar de acuerdo sí con insultos no agresiones verbales ni nada por el estilo y sí hemos sido críticos con los árbitros aquí aquí hemos sido críticos con los árbitros cuando pitan madre cuando hacen mal las cosas pero ya de eso a insultar él tiene hijos también tiene familia también merece el respeto como ser humano pues seguimos con otro oyente más buenos días buenos días Hugo ¿qué tal? Adrián Pérez se le habla muy bien Adrián mire yo no comparto la opinión de don Miguel porque la verdad es que yo yo vi el partido desde el sábado de la liga ese gol que le quitan a la liga en representación se vio que está legítimo que está bien ¿cómo va a decir que fue una buena actuación y le quitan el penal? yo estoy diciendo por lo que se ve en televisión además a McDonald's se cansaron de patearlo pero es que se cansaron de patearlo y ahora sale diciendo que es un buen arbitraje entonces yo no entiendo dice que el arbitraje es por apreciación ah pero el árbitro que pitó en el saprisa si no le dieron la cosa no estoy en contra del saprisa porque después no me malinterpreten entonces él apreció que era penal entonces sí lo castiga entonces ¿cuándo es apreciación y cuándo el árbitro está equivocado? si algún día me pueden aclarar eso muchísimas gracias que tenga un buen día gracias Adrián nada más si el gol de McDonald's debió haber sido gol y es claro es cierto esa oportunidad a mí se me había ido y lo de McDonald's también de las patadas si es cierto lo dieron demasiado principalmente Rudy Dawson seguimos en 120 minutos buenos días ¿con qué hablamos? hola buenos días sí ¿con qué hablamos? este William Ramírez de Montes de Vangares adelante don William con su comentario este mire la cuestión del arbitraje es un tema de que es muy difícil logre alguien ustedes como comentaristas los técnicos y los directivos y ponen de acuerdo pero sí hay cosas que que a uno se le paga el pelo ustedes recuerden el campeonato que voy a decir una palabra grosera por lo suerte también me pueden castigarme que le robó aquel árbitro este a Cartago recuerdan eso fue un robo descarado digan ustedes yo soy Zapisita no soy Cartago para que la aclaren ¿sabes lo que le ha costado a Cartago por ejemplo este año que venía tan bien tan bien y que tenía si a Cartago no le expulsan al Chinuchan ni le inventan ese penal oiga Cartago ha sido campeón oiga ustedes no piensan a veces de que también los árbitros han hecho tanta injusticia en este campeonato no de ahorita ahora sino de todo tiempo mira Zapisa yo recuerdo una vez que Pérez de León tenía que con el empate clasificaba a unas cuartas de final frente a Zapisa y le inventaron un penal a Yelaldrumo o Consti soy Zapisista y con ese penal de Yelaldrumo a minuto 47 Zapisa sacó a Pérez de León ahora y yo he visto después de eso montones de cosas que uno no se explica o es que son malos yo quisiera creer que son malos yo no voy a pensar en arreglos de partidos ni nada de eso sino que yo voy a pensar que aquí los árbitros son demasiado malos porque es que uno ve cada error en los árbitros que bueno como le digo a mí me preocupa altamente no es muy largo vea por ejemplo ahora la comisión de arbitraje o comité disciplinario aquel día ustedes pudieron ver que definitivamente lo de Guzmán no fue penal ok de acuerdo estamos de acuerdo en que ya si el árbitro tiene segundos para saber si fue penal o no pitó penal fue penal que lo expulsó lo expulsó pues de por qué lo castigan muchas gracias gracias a William acá en 120 minutos buenos días buenos días ¿con quién hablamos? Walter Medina Walter ¿desde dónde Walter? bueno ahí estoy en carretera adelante con ese tema bueno tiene disculpas la comisión también porque en el caso de Zapir se ha jugado desde las finales seis partidos y ese señor Walter Quezada le ha pitado cuatro partidos y no sé será que no hay otro árbitro solo ese señor le pita y definitivamente el arbitraje está muy malo aquí vea que FIFA al mundial no llevó que yo sepa yo creo que no llevó a nadie Lionel Leal asistente bueno sí salió como línea me imagino sí sí pero no salió un central que dijeran sacó la cara por Centroamérica dar árbitro si acaso los mexicanos el árbitro es muy malo siempre se dan injusticias y ustedes mismos lo dijeron todo el mundo lo piensa pero desgraciadamente ese señor no fue el que tuvo los huevitos para decirlo gracias don Walter 10 con 9 minutos buenos días aló con quien nos vamos buenos días José Quiroz del Alto Guadalupe adelante José lo escuchamos gracias sinceramente yo no le digo nada nada diferente a las declaraciones de casa yo lo doy igual creo que son ustedes los que están subrayando eso pero yo las declaraciones es parecido y yo hace tiempo vi un reportaje en un canal alemán en donde expulsaron de por vida a un árbitro joven de mucha proyección y lo expulsaron porque arreglaba partidos y el árbitro joven lo aceptó y dijo que eso es muy fácil que jugadas divididas siempre se las da a un equipo jugadas divididas se las da a un equipo tres o cuatro jugadas divididas se las da a un equipo y la siguiente se la da al equipo que está perjudicando y eso es muy fácil y así se inclina muy bien el partido yo les diría a ustedes porque no analizan el partido vayamos más allá vayamos más a fondo si lo que dijo Casas está mal ustedes lo ratifican con ese análisis analicemos el partido páselo gracias bueno ya lo dijimos la expulsión está bien hecha también debieron expulsar a Pedro Leal también arrancamos con que la expulsión está bien y de ahí genera todo lo demás la molestia de Casas pero yo no sé por qué se enoja si se barrió mal su jugador le cometió un error y se fue expulsado sea al minuto uno o minuto noventa está bien expulsado y al tres tuvo que quedar con nueve con Pedro Leal y si se hubiera equivocado también lo habíamos dicho de que el árbitro como hemos dicho otras veces que se ha equivocado pero tampoco podemos decir aquí decir que le pueden decir a un árbitro porque se equivocó palabras ofensivas tampoco no podemos aceptar eso insultos y golpes ya es extremo en un deporte que solo merece discusión dentro de la calle si la FIFA tiene un eslogan no al racismo por ejemplo el racismo igual no podemos permitir que a un árbitro le insulten por un error de apreciación me parece que aquí la discusión no es si es bueno o no criticar a un árbitro criticar usted lo puede criticar porque son decisiones al final y como ser humano se va a equivocar y vamos a estar o no de acuerdo yo creo que el punto aquí en cuanto al caso Pedro Navarro es que ya es insulto y el insulto sobre ninguna circunstancia o ninguna circunstancia cabe ni es aceptable y el otro tema es de que si si hay errores y toda la semana lo decimos con el arbitraje todas las semanas hay que sacar una sección los lunes para hablar de que los árbitros hicieron algo malo pero usted no se termina más bien peor de como se llama cuando usted está no se queda más queda peor uno cuando escucha Berni Ulloa diciendo que ayer que todo era perfecto y que las jornadas son buenísimas y usted se da cuenta que no que en cada jornada siempre hay una situación o siempre hay dos o tres situaciones diferentes y que usted dice no puede ser posible en Alajuela perdón Juan Carlos Mora que siempre nos escucha se equivocó en el gol de McDonald's el guardalínea ahí se equivoca nunca hay posición adelantada no hablo de Zapriza porque no lo pude ver en ese momento estábamos en el estadio de Alajuela en el partido heredia Pérez Celedón pero aquí hay gente que dice que en Zapriza fue también una voladera de patadas y demás y en Alajuela también eso es la pateadera sobre McDonald's y otros pero si son casos específicos que se dieron y al final hay que reconocer que si hay errores y que todas las jornadas hay errores y lo decimos y en el caso de Guzmán para los que preguntan es un fallo de apreciación y los árbitros son incuestionables en sus informes pero la comisión puede decirle señor usted se equivocó con esto y te castigo por esto pero la acción que ya el pitó como penal y por consecuencia el roja no se puede echar para atrás es una interpretación del árbitro y eso es inapelable y por eso no hay nada que hacer y la comisión no castiga porque considera que se equivocó dice Alejandro Caras ustedes vieran si los árbitros de primera son malos los de liga menores son peores es que es un problema entonces de arbitraje vamos a la línea continuamos entonces en el 905 2200 buenos días buenos días con quien tengo el gusto y de donde me llama con José aquí de San Isidro de Grecia Juan José Aristides 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 adelante vea ayer yo estuve viendo el partido Carmelita Santos en Grecia y yo estaba en el mismo ángulo del árbitro cuando vi una jugada donde el jugador del Santos en una jugada aparatosa dentro del área cayó encima de uno de Carmelita y todo el mundo gritó penal el árbitro que tenía el mismo ángulo mío y muy cerca de la jugada vio que no era nada de penal y me pareció muy bien por el árbitro luego llegó a mi casa y me dice mi hijo ah pero no le pitaron un penal a Carmelita lo que pasa es que la televisión es muy fácil para ver si claro Aristides estamos de acuerdo el comentario de Aristides acá en 120 minutos buenos días con quien hablamos buenos días Reiner Camacho de San Ramón de la Huela Pablo Guzmán ahí compita mi amigo Reiner ayer andaba corriendo la del Zapriza ayer participamos de la carrera del Zapriza y después nos pasamos ahí al estadio a ver el partido y yo quería dar mi opinión con respecto a esto bueno tuve la oportunidad también de ver el partido de la liga y yo siento que ya han caído en la comisión de pitarle un tema o los árbitros más que todo de no pitarle nada a McDonald por los problemas que ha tenido en el pasado y demás y es una lástima porque yo siento que ahora como le digo soy morado hasta la muerte y el hecho de que sea liguista no debería de ser un factor para que ahora no podamos criticar que no le piten nada o sea lo patean lo empujan lo molestan lo sacan y igual o sea no le pitan nada y ayer en esa prisa igual hubieron entradas un poco bruscas un poco arteras sobre todo ya al final con David Vega que majaba la bola la jalaba o Ariel Rodríguez y tampoco pitaban y entradas quizás más simples para los dos lados porque también Limón veces que a Colindres lo tocaban y daban gustas y faltas cuando no eran faltas entonces yo creo que es un tema donde donde la apreciación los está matando pero en caso puntual con McDonald's si deberían de prestar atención y no permitir que eso pase gracias Reiner acá en 120 minutos buenos días cierto eso de McDonald's es cierto y a mí yo me tope a Jeffrey Solis y me preguntó si se le fue la mano con McDonald's es cierto que él a ese fin de falta pero si se le fue la mano yo se lo dije buenos días José Guiler de Moravia José de Moravia adelante con ese tema bueno primero que nada esto fue como un milagro 15 minutos de tratar de entrar pero por lo menos no lo pudo pudo adelante el elemento común en lo que todos estamos de acuerdo evidentemente es que el arbitraje no es el mejor ni tampoco creo yo que sea el peor ahora yo lo que a mí se me gustaría tal vez enfocarse un poco eso que estamos todos de acuerdo que no es el mejor obviamente cada actuación arbitral es analizada de acuerdo a los ojos del color que la persona vista pero por qué no vemos lo siguiente qué se puede hacer para mejorar a mí no sé por ejemplo una idea sumamente alocada por ejemplo por qué no traer un Pierligi Colín aquí y a ver seminarios árbitros que han sido muy buenos que ya están retirados por qué no traerlos que den charlas que den entrevistas y hagamos crecer el arbitraje que es una parte fundamental para que todo el fútbol en general crezca muchas gracias muy amable don José 10 con 17 minutos vamos a hacer una pausa el tema está bueno existe algún lineamiento para que a McDonald no se le piten las jugadas en contra o que en el Zapriza ahora se permitan más patadas para que se le tengan que aguantar hay alguna decisión de arbitraje que dicen no 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 ahora ustedes escucharon a Miguel Chacón donde dijo que es que quieren los jugadores que todos se piten vaya todo el mundo y que si todas son faltas que culpa tiene exacto ahí está ahí está el detalle ese es el detalle vamos a la pausa si creía que todos se lo habían dicho mejor escúchenos 120 minutos darle lectura a la mayoría de ellos dice Luis Segundo en Twitter ayer Marvin Ovando arranca en media y va jalándole las mechas a McDonald y le pitan falta por la barrida frente a línea Marvin Barrientos Díaz escuchando 120 minutos buen programa felicidades Radio Monumental gracias Marvin Emanuel Fonseca pero si van a sancionar a un árbitro sancionen a todos no solo porque la prensa los presiona dice Tatiana Blandón el insulto es el recurso del incompetente que no se excusen con que Maricón tiene una connotación distinta gracias a Tatiana que utiliza el hashtag 120 minutos Cere Lucipo el día que la tecnología llega al fútbol como se hace en el americano básquet tenis aquí se acaba este tema Gerardo Madrigal dice y no insulta el árbitro con esos trabajos también pregunta Francisco y no poder oírlo ayer se siente horrible más que uno ah bueno dice del Zapriza que por qué no transmitimos en el Zapriza estamos haciendo las negociaciones del caso Dorotir Hernández es que si no fueran tan evidentes las preferencias quizás no se hablaría tanto también Francisco pregunta para ese tipo de cosas es mejor expulsar el técnico por el resto de la temporada dice Fran Sánchez me gustaría saber qué haría Miguel Chacón si fuera entrenador de un equipo y está viendo que le golpean a sus jugadores si Davidcito dice el problema son las inconsistencias entre los árbitros para todos las mismas faltas son diferentes es que lo decíamos el otro día eso se refiere a la apreciación arbitral y cuando ya se deja eso dice por ejemplo eso en el Facebook de Deportes Monumental Frank Sánchez me gustaría saber qué haría Miguel Chacón si fuera entrenador de un equipo dice Frank también Carlos Marchena Guido con ese pensamiento de Miguel Chacón con razón el arbitraje no mejora y cada vez está peor y Pablo Manudo los árbitros siempre son polémicos pero también tienen derecho a defenderse bueno intentamos conversar con Berni Ulloa le ha dicho Andrei que no puede ni va a referirse al tema porque están reunidos están reunidos en este momento hablando de esos temas queríamos hacerle la pregunta específica si es que hay un lineamiento para este torneo de que se permitan más golpes o más patadas y no sacar tarjetas que haya más fluidez aunque haya patada o también si contra es que al McDonald's sabe lo que le pasa es lo del cuento de aquel del lobo del cabellucito roja viene el lobo y viene el lobo y cuando ya vino se la comió pero hay que destacarle algo a McDonald's en otro McDonald's hace años McDonald's hubiera reaccionado diferente se contuvo mucho Jonathan McDonald's y era clara la cantidad de golpes jalonazos patadas y demás que le hacían al delantero Manu vea que buena pregunta hace Pedro Esquivel hay ligas menores en el arbitraje si no es así pienso que deberían trabajar como lo hacen los equipos hay ligas menores en el arbitraje no son procesos tienen que pasar un proceso pero es que ya lo hemos hablado los prospectos que haya futuro un futuro cercano en la comisión del arbitraje no hay los árbitros normalmente los árbitros somos o son jugadores frustrados somos son ahora el árbitro o asesor aclárelo porque aquí lo que iba a decir es que muchos árbitros que toman el camino los árbitros son jugadores frustrados que no tuvieron la capacidad o no tenían el talento ¿usted cree eso? no yo conozco muchos que lo han dicho en historias los árbitros son jugadores frustrados algunos si que no pueden llegar a su meta primera edición segunda entonces quieren seguir ligados al arbitraje una lesión y entonces se meten al arbitraje a Keylor lo están imponiendo como prospecto imponiéndonos creo debe tener condiciones él tiene condiciones comete errores pero tampoco se repita tan mal lo están queriendo ver como realidad pero dejen al pobre Keylor ya no lo puso nada es que no es que Daniel dice que no hay que vuelva debe ser algo no hay árbitros que se proyecten y Miguel Chacón nos dijo que el que se proyectaba era Keylor Herrera entonces yo me pregunto Ricardo Montero hay los árbitros jóvenes que están ahí yo veo a Keylor Herrera ahora que Daniel Elizondo dice eso de que son son muchachos que se les ven cosas buenas porque se equivoquen una vez y porque se dan la polémica y un día no quiere decir que no sirven no se equivocó Luis Polino Siles no se equivocó el New York no se equivocó William Matos Walter Quezada los mejores todos se equivocan son árbitros es un trabajo complicado es de apreciación y no se le puede quedar bien a todos dice Ariel Arias los árbitros en el país creo yo que son malos no por falta de capacitación sino por no aplicar un criterio justo y ante una falta muy artera deberían de pitarlo menos palabras y más hechos necesitamos de más árbitros dice el señor Ariel Arias también que nos dejan nos deja su comentario en el Facebook es que hay muchos ¿verdad? muchos comentarios que nos siguen llegando tanto en Facebook como en Twitter ¿tú nunca he pensado ser árbitro Pablo? no, no no le gusta en San Ramón no han salido muchos árbitros sabía ¿verdad? ¿usted ha pintado alguna vez? jugadores frustrados claro Adrián Grisondo es de San Ramón yo he pintado también uno llega y se pone coge el pito empieza bueno si me reclaman me voy Mario José Araña dice Jorge Ramírez lo normal dice hablando del tema de que el arbitraje fue normal en el partido de Alajuelense ningún carnicero dice que su carne es mala son malos los árbitros ni en cuenta los toman en mundiales es que eso ya es muy drástico ya eso es muy drástico porque también con Cacá hay un subgrupito y a Costa Rica le ha complicado mucho volverse a meter en ese grupo si acuérdense que fueron al mundial los mexicanos los estadounidenses el salvadoreño y Carlos Batres y bueno vamos recientemente el salvadoreño el mexicano y los Estados Unidos y somos cuanta gente la con Cacá y solo van por más de que haya argolla la calidad siempre se impone pero lo decíamos siempre se va a imponer Aguilar es mejor que muchos de los de con Cacá lo ha demostrado el tema del arbitraje no es solo en Costa Rica que se vuelve de discusión semana a semana usted ve los resúmenes mexicanos de deportes después de una jornada y es exactamente la misma crítica que en España en España es igual perdón que dijeron la semana pasada que estaban analizando el hecho de traer o sea de llevar árbitros de Costa Rica capital en México en México ¿por qué? porque siente se imagina porque siente que están beneficiando no no porque siente que están beneficiando a Chivas creo que es el que está con problemas de descenso problemas de descenso entonces imagínese sí sí yo creo que el tema arbitral es polémico lo que pasa es que estas dos jornadas han sido muy polémico muy polémica no y es que también y así va a seguir siendo todos estos todos estos dos jornadas todas estas fechas porque se están jugando muchas cosas ahora en este torneo oiga yo no entiendo por qué a Walter Quesada lo ponen a pitar de cuatro de los últimos seis partidos de Zapriza no entiendo ¿qué tiene Zapriza? que le tienen que mandar siempre a Walter Quesada ¿se acuerda? a Walter Quesada lo había pedido la liga eso sí es cierto habían dicho que era lo que les gustaba y demás pero sí yo no entiendo eso ¿por qué tantos partidos Walter Quesada en Zapriza? es el trapito domingue de la comisión y los partidos complicados donde hay polémica mandan a Walter pero cuál polémica Zapriza Limón ¿qué tiene eso de polémica? le salió con polémica porque a Justin no le gustó que no le invitaran en algunas faltas porque como el equipo no podía ganar y claro como era Walter no lo reclamaron porque yo le puedo asegurar que si Zapriza hubiera ganado pero sí reclamó al final sí pero yo le puedo asegurar que si Zapriza hubiera ganado contundentemente el árbitro pasa desapercibido bueno no nos contestó Berni Ulloa lástima queríamos preguntarle eso mañana quizás podamos conversar con él para ver qué es eso por qué dejan tantas patadas y demás vamos a la pausa tenemos otros temas aquí para discutir para también repasar qué ha pasado esta mañana en el mundo los memes de la jornada ¿se ha visto eso? sí claro una pregunta para si quien se muere en el futuro de Costa Rica ¿le puedo asegurar? no yo le aseguro que yo le digo voto nulo para mí Walter Quesada yo voto nulo Walter Quesada Walter Quesada ahí está la respuesta por la cual lo han puesto cuatro partidos ¿y para usted? ¿y usted sabe cuál es mi candidato? tiene muchos asesores dígalo al público porque no creo que todo el público lo sepa a mí el mejor de Costa Rica es Henry Vez Arano siempre lo ha dicho yo voto nulo porque no hay cara en qué pescinarse decían las abuelitas para mí Walter Quesada porque hablan de Walter Quesada y en la final también un montón de temas ahí que quedan en discusión de la final entonces rin rin en el AOS 10 con 29 y y y Gracias por ver el video.